Hola amigos, hace un par de semanas en el programa de Chumel Torres en Platicando con Alas Rakti cometí un error muy desafortunado. Dentro de la plática que tuve con Chumel, mencioné y me burlé de una empresa que adoro, que quiero mucho, que ha sido fundamental en mi vida, en mi desarrollo profesional. Esta empresa es Televisa. Me di cuenta del error, me di cuenta de lo que dije, no tenía que haber sido dicho, porque en primer lugar ni lo siento ni creo en eso. Por tal motivo, con esta honestidad que Atípical tiene, le brindo una disculpa públicamente a Televisa, que es una empresa que yo he querido mucho, ahí inicié mi carrera y mi profesión. Le pido una disculpa a Emilio Azcárraga, presidente del Consejo, y le pido una disculpa a todo el personal de esta maravillosa empresa. Gracias.